Bueno, 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 family, seguimos aquí con mucho más de Puerto Rico, Gani, la Navidad es nuestra más bella tradición y los supermercados selectos desean que puedas disfrutar en familia, aún a la distancia y tradición es comer, cantar y bailar, por eso te preparamos un jingle con mucho ritmo y salsa como nos gusta, ok, así que presten atención y aprendan este baile porque pronto venimos con la competencia mejor que baile el jingle de selectos, chequense esto, solo tienes que entrar a selectospr.com y subir su video bailando el jingle y si lo escogemos tienes que venir aquí a bailarlo para ganar una tarjeta de 300 dólares de selectos Ya lo sabe, tienen que entrar a la página de Selectos PR y subir su video Ahí está, oye, ¿nosotros no podemos participar? Yo creo que sí Bueno, llegó el momento de disfrutar entonces este baile espectacular y viene por Grisel Agosto, saludos Grisel, buenas noches, mira, si quieres pégate aquí rapidito para que nos hables un poquitito del baile que nos demuestres ahí, a ver si de momento yo lo puedo hacer también Claro que lo puedes hacer y todas las familias en sus casitas también podrán hacer esta rutinita de baile, subirlo en sus redes sociales y poder compartir una tradición en familia Así que te lo voy a enseñar, Víctor, para que lo hagas conmigo Vamos rapidito, vamos a ver cómo es, cómo es Sí, es facilito, mira lo que vamos a hacer Abro, cruzo, abro, cruzo, atrás, cruzo, brazo Esa es la primera parte Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, brazo Vamos a hacerlo Abro, cruzo, abro, cruzo, atrás, cruzo, brazo Eh, ok, me cogiste en el último cruce Víctor, que yo me crucé, tranquilo, que yo me crucé Ok, está bien, está bien, ok, vamos allá Vamos, hace, abro, cruzo, abro, atrás, atrás, brazo Y ahora van a hacer, uno, dos, tres, cuatro Ahí es donde le pone el flow y estilo Ok, ok, una vez más, una vez más, cómo es, ok Hacemos Atrás, brazo Y el clausito, pa, 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 pa Ahora una vueltita así, mira Piso, pa, piso, piso Y corazón Chacho, ya, ya, ya está para la próxima semana en mi caso Pero aquí tenemos gente que baila también Y le pueden meter Lo hacemos un poquitito con música Dale, vamos a hacerlo ¿Qué creen? ¿Lo hacemos con música primero? Vamos a ver, vamos a ver Tradición, 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 en familia, selecto, es tradición Porque ponemos el corazón Y cuenta Los pasteles son Tradición Arroz con gandules ¡Tradición! 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 ¡Somos selectos! Porque ponemos el corazón Tradición, tradición Tradición en familia, selecto, es tradición Porque ponemos el corazón Échale, ahí estamos Ahí estamos, familia Ya lo saben, ya lo saben Gracias Grisel, muchísimas gracias Ya estamos gozando, ya me lo sé El baile Bueno, Stephanie, ¿ya te lo aprendiste? Más o menos, más o menos No sé, no sé Bueno, en estos momentos Llegó, estoy aquí Cerquita del PS5 Lo más buscado Dicen que no se consiguen Y aquí lo tenemos Estamos listos entonces Vamos a ver, aquí tengo Mi lista de participantes No me digas que se va, Víctor, se va Se va ahora mismito En estos momentos ¿Quién será Él O la Ganadora en estos momentos? Qué nervios Vamos a ver El sorteito Tenemos aquí ¿Y a quién Vamos A llamar? Ay, ay, ay Qué nervios Ya estamos Todo Puerto Rico pendiente ¿Cómo es? Ah, exacto Todo lo que se registraron El domingo Fueron 116 116 Ah, perdóname Me fueron 165 Pero Vamos a llamar Al número 116 Ay, ay, ay Ok Vamos a ver 116 116 Qué nervios Mira, Stephanie 787 787 Ahí está Vamos a llamar El PS5 Oye Pendiente Porque si no contestan Vamos a llamar a otro Qué dolor Vamos a ver Pendiente Qué nervios Es Aleandro De Santa River Hello 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 Sí, sí Estamos escuchando Estamos viendo el programa Mira Eso Muy bien Hermano Ay, mira Stephanie Cuidado Cuidado Stephanie Mira que por poco Mira, muchachos Mira, hermano Está todo bien Sí, sí Qué bien Hay un poquito de delay Estamos viendo Hay un poquito de delay Pero estamos alegre Estamos contentos Mira, este Tú les estabas buscando también El PS5 Nosotros habíamos perdido la esperanza Nosotros estábamos pensándolo Adquirir el año que viene El próximo año No, muchachos Ya el próximo año viene el PS6 Muchachos Olvídate de eso Te lo llevaste, hermano Te lo llevaste Eso Bueno, muchísimas Muchísimas felicidades, hermano Alejandro De Santa Rivera Que goce su PS5 Me imagino que entonces Producción Le tomará los datos y todo Así que muchas felicidades Y que lo disfruten Bueno ¿A quién tenemos por ahí Ese caballero? El más duro El más mejor La música está brutal Te gusta la música Lo sé Este hombre es el más duro John Michael ¿Qué está pasando, brother? Qué bueno verte Tanto tiempo ¿Qué es lo que vamos a estar viendo En el día de hoy? La semana pasada Yo hice una ruleta rusa Con Alex Él puso su celular Dentro de unos sobres Y fuimos martillando Cada sobre Que él mismo decía Y al final Su teléfono Terminó y le hizo Ah, qué bueno Que fue la semana pasada Y yo no estaba aquí Claro Yo creo que es justo Que esta semana Hagamos una ruleta rusa Pero yo sé a quién Me ponga en juego Si la semana pasada Lo hice con su celular ¿Qué tal si esta semana Lo hago conmigo mismo? Ven para acá Ok, ok Vamos a ver Hay cuatro grapadoras Una nada más Esto no lo puede hacer nadie Por favor Esto no lo puede hacer nadie Solamente profesionales Una nada más Va a tener la grapa Y la voy a enseñar aquí Gente, lo vi Y tiene la grapa Todas las demás Están vacías Las estoy cerrando Estoy nervioso ¿Qué? Chacho, no ha empezado Y ya estoy nervioso Mézclalas tú mismo Mézclalas tú mismo Ok, vamos a ver Mézclalas como quieras Hay cuatro grapadoras La gente siempre me pregunta ¿Por qué yo me arriesgo tanto? La razón por la cual me arriesgo Es porque si no, no siento nada Si yo no me emociono ¿Para qué rayos voy a... Claro, no Definitivamente te tiene que emocionar Es completamente genuino Tú vas a coger la que tú quieras No es un juego de Yo elimino esta La que te dé la gana Tú la coges Y me la vas a tratar De grapar aquí mismo Yo nunca voy a tocar Ninguna de las grapas Y yo espero que al final La que quede Sea la que tenga el que Ahora bien La voy a separar Por la mano encima La que tú sientas Que no tiene nada Esa la va a usar Y Adrián O sea, la responsabilidad La tengo yo Completamente Completamente Ok Ay, Víctor Ay, Víctor Mira, esto es... ¿Se puede entonces? No, no No pasa nada La que sea, la que sea Ok Esa es la que sientes Yo creo Ay, señoras y señores Vale Pégala ahí mismo ¡Ay! Ok Vamos bien No, vamos bienísimo, muchachos Quedan tres Quedan tres Coge la que tú quieras Trata de sentir Que no tiene nada Ponle la mano encima Y la que quieras No, claro Yo no te voy a poner Ninguna precio Yo tengo esa misma habilidad Tuya, hermano Víctor le estás hablando Ok Vamos aquí ¿No quieres otra? ¿Esa es la que quieres? Yo quisiera Aquí mismo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo nunca voy a tomar ninguna Esta es la decisión final No va a ser un juego De que elimino la otra Coge la que tú quieras Escúchame Ajá La que tú cojas en la mano Es la que me vas a poner aquí O aquí o donde tú quieras Una de las dos La tiene definitivamente Y tú vas a probar Que la tiene al final En serio Una de las dos Tiene la grapa Tú vas a probar Que tiene la grapa al final La que tú quieras La vas a coger Voy a mirar Para ver Cuál de las dos Tiene Ya no puedo saber aquí No, no se ve No se ve Creo que sé cuál de las dos Ok Pon la mano encima La que tú quieras Aquí Esa es la que me vas a grabar O la que tú crees Que no lo quieres La que te voy a grabar Seguro Seguro Vamos Ay, ay, ay Ay Si esto funciona Voy a coger el jibarito De la cajita Que está pegado Solo para probar Que esta Tú mismo si quieres Puedes hacerlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? A ver Tú mismo Espérate hombre Para poner el dedo ahí No, pero no pongas el dedo Dale Ok Voy a probar Que tiene la grapa Eh, a rayos Que tiene la grapa Verdaderamente la tenía Mira, pero ven acá Mira, la cara de todo el mundo aquí Pudiste haber cogido una u otra Pero cogiste la que tenía Qué bueno que las cosas funcionaron Señora y señores Se le paran los pelos ¿Qué? A cualquiera se le paran los pelos Muchachos Familia, fuerte el aplauso Para John Michael Ahí lo pueden conseguir En John Michael Magic Ahí mismo en Instagram Pongo casi todo mi contenido Pongo algunas cosas entretenidas Y lo mejor es que siempre Hay un riesgo real Por eso yo me lo disfruto tanto Ahí mismo John Michael Magic En Instagram Ahí está Bueno familia Muchísimas gracias Siempre nosotros seguimos Ya mismito Con mucho más De Puerto Rico Gana Vamos a bailarlo No te vistas No te vistas Que innovas No te vistas Que innovas